Buenas noches compañeros, entonces vamos a dar por, por, vamos a continuar más bien este con, con esta clase de, de derecho procesal fiscal. Aquí, pues ya ven que, ya ven que la, en la, en la, en la anterior, a ver, me está, a ver, ¿sí se visualizan las diapositivas? No, todavía no, apenas se está cargando. Ok, pues vamos a iniciarnos. Ahora vamos a hablar, como, como ya les había comentado anteriormente, ya ven, ¿se acuerdan que hablamos del recurso de revocación? Sí. Que dijimos que era un recurso optativo, pero ahora vamos a hablar de otro medio de defensa que, que es el juicio, juicio contencioso administrativo, o el juicio de unidad. Don Ignacio, me apoya, por favor, leí a la dispositiva. Sí, juicio contencioso administrativo. Es el conflicto de intereses entre la administración pública y el administrador, para ser resuelto por medio de un juicio administrativo denominado contencioso administrativo. Resolución de los órganos estatales no pueden ser definidas, definitivas, sino que deben estar sujetas a una revisión o control, y es que aquí, donde surge la contencioso administrativo, al presentarse un conflicto entre la administración pública y el administrado, que no está de acuerdo con la resolución que le afecta a su esfera jurídica. Así es, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando una persona, un contribuyente, no está de acuerdo con una resolución administrativa, puede optar por interponer el juicio contencioso administrativo. Y se acuerdan que les dije yo cuando el recurso de revocación, o presentaba recurso de revocación, o presentaba el juicio contencioso administrativo. Aquí igual, aquí, aquí, en este caso, si derivado de una resolución, ya sea presentada por un recurso de revocación, o directamente una resolución administrativa, es, se puede presentar el juicio contencioso administrativo. Ok. Bueno, dice, contencioso administrativo es un verdadero juicio porque se está frente al surgimiento de un conflicto de intereses, y que para resolverlo las partes se someten a la jurisdicción de un tribunal, ya judicial o administrativo, en el que se sigue un procedimiento y se dicta una sentencia declarativa, aduratoria o de plena jurisdicción, sobre el asunto impugnado. Por lo tanto, el juicio administrativo tiene una connotación distinta al simple recurso, una manera de revisión por parte de la autoridad, pero actuado por ella a petición del particular. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dice que el juicio contencioso administrativo tiene que someterse a una jurisdicción de un tribunal. Y bien es cierto, la jurisdicción del tribunal es competente hasta donde el contribuyente se encuentre. Por ejemplo, si yo tengo aquí, yo como contribuyente, vivo aquí en Los Mochis, la jurisdicción del tribunal, donde yo voy a presentar en este caso mi inconformidad, va a ser ante Culiacán. Allá, como les digo, por ejemplo, ustedes que viven, don Ignacio, que vive en Nayarit, pues allá en Nayarit también existe un tribunal fiscal. Al igual que en Chihuahua, donde vive Armando, también existe otro tribunal. Entonces, dependiendo, dependiendo entonces de dónde se encuentra ubicado el tribunal, es donde se va a tener la jurisdicción. Entonces, una vez que nosotros interpretamos una demanda de nulidad ante el tribunal, pues este tribunal tribunal va a declarar una sentencia, una sentencia declarativa, como lo dice. En esa sentencia, ya sea, lo puede confirmar, ¿verdad? O puede que se dicte para un efecto correspondiente. Esos tres tipos de sentencia se pueden dictar en un juicio de nulidad. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya se conectó, también, otra, la compañera, se me hace luz. Ok, a ver, este, Armando, ¿me puedes leer los requisitos del acto administrativo para que se convierta en contencioso administrativo? Sí, que exista un acto administrativo que agravia a la esfera jurídica del gobierno, que dicho acto haya causado Estado, es decir, que sea definitivo, que exista un órgano jurisdiccional que sea el titular del poder de la jurisdicción administrativa. Así es. Entonces, para que el acto sea contencioso, administrativo, que haya contienda, ¿verdad? Nada. Necesita que agravie, en este caso, al gobernado. Si no me causa un agravio, pues no lo puedes impugnar. O sea, ¿qué caso tiene que lo impugnes? ¿Verdad? Si no te está costando un acto de molestia, o sea, un perjuicio, una resolución administrativa por parte del SAT, desde que te están determinando contribuciones que no las debes, te está causando un agravio. Entonces, tú automáticamente te vas al juicio contencioso administrativo. También dice que dicho acto haya causado Estado, es decir, que sea definitivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa resolución ya sea que te haya notificado, que tú ya tengas conocimiento de ella. Si no tienes conocimiento de nada, entonces, ¿con qué vas a impugnar? ¿Ok? El otro dice que existe un órgano jurisdiccional que sea el titular del poder de la jurisdicción administrativa. ¿Quién es el órgano jurisdiccional? A ver si se acuerdan, ¿quién es el órgano jurisdiccional competente para resolver el juicio? Ya lo habíamos visto. ¿Quién es? El tribunal. El órgano que se encarga de resolver el juicio contencioso administrativo. Es el tercer punto. Dice que existe un órgano jurisdiccional. ¿Quién viene haciendo el juicio, el órgano jurisdiccional? El Tribunal Federal Administrativo. No sé qué, está largo el nombre, ¿no? Sí, claro, sí, no está bien. Es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí. Es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes se denominaba Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ok? Muy bien, Armando. Felicidades. Pero se hace cuenta que la... Bueno. Me latiné. Dice que no deben de considerarse como contencioso administrativo lo siguiente. Ahora, aquí, esto es todo lo contrario. Es cuando no va a proceder el juicio. Cuando, por ejemplo, las civiles, en donde la administración actúa como sujeto de derecho privado, no procede de un juicio contencioso administrativo. Y las penales, pues, lógicamente, algo penal se va a sustentar ante un juzgado penal. No se va a sustentar ante un juicio administrativo. ¿Verdad? Porque aquí estamos hablando, acuérdense, de la competencia por materia. ¿Se han escuchado hablar de la competencia por materia? Acuérdense que los tribunales son competencias por materia. Ante un juzgado penal no vas a llevar un juicio fiscal. Ante un juzgado civil no vas a llevar un juicio penal. Cada juzgado, cada tribunal tiene su competencia por materia. Entonces, también el juicio administrativo tiene su propia competencia. Los actos políticos, los gobiernos, otros, se pueden llevar ante el tribunal. Los laborales, los laborales se llevan ante la Junta de Constitución y el arbitraje. Entonces, y las agrarias, lógicamente, ellos se llevan ante el tribunal agrario. ¿Verdad? Ok. Entonces, estos, estos, son los que no deben de considerarse como contencioso administrativo. Ok. Don Armando, ayúdame, por favor, a leer. Esto, más que nada, yo lo hice para que ustedes conocieran prácticamente poco de teoría, ¿no? Porque no me gusta a mí, yo, de hecho, desde que estaba en la universidad, era enemigo de la teoría. Pero sí es conveniente conocernos de dónde nació, de dónde nació el juicio contencioso administrativo. O los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Cómo se lo hicieron en México? Entonces, Don Armando, me apoya, por favor, a leer la diapositiva. Sí, creo que sí. El primer antecedente, el contencioso administrativo, lo encontramos en Francia, en la ley 7-14 de octubre de 1790. Se señalaba que las reclamaciones de incompetencia de la administración, en ningún caso, deberían ser llevados a los tribunales, sino ante el rey por ser el jefe de la administración. Las decisiones de éste se estudiaban y se preparaban en un cuerpo conocido como Consejo de Estado. En nuestro país, antes de 1917, el contencioso administrativo era una figura jurídica prácticamente desconocida. Sin embargo, ya teodosio Lales, en el ciclo de conferencias que impartió en el Ateneo Mexicano de 1851, se refirió al contencioso administrativo, comentando la necesidad de crear tribunales administrativos por medio de la justicia retenida. Ok, se me hacen aquí el lado. Continuo, por favor, Armando. Con la expedición de la Constitución de 1917, el contencioso administrativo quedó nuevamente bajo el control del Poder Judicial, quien fundado en los artículos 103 y 104 constitucionales, quedaba facultado para conocerlo a través del juicio de amparo. Nació la tendencia de que el juicio de amparo era medio por excelencia para controlar la constitucionalidad de los actos de la administración, pero no la legalidad de los mismos, que debería quedar bajo la jurisdicción de tribunales que dependieran del Poder Ejecutivo, y así ha quedado hasta la fecha. Dicha figura aparece después de 1936 y se repite en los códigos fiscales de 1938, 1967 y 1980, y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ok, pues ya nos apoyó aquí Armando en leer cómo fue evolucionando el Tribunal del Contencioso Administrativo, ¿verdad? Este prácticamente es algo que, pues, cómo fue que nació en este caso, cómo fue evolucionando, porque como lo comentó con anterioridad, pues antes, antes este, en la, 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 en el antiguo, este, en lo que viene siendo la historia, pues dice que los tribunales se regían por un rey, que era el jefe de la administración, ¿verdad? Creo que administraba. Entonces ya en nuestro país, a partir de 1917, se viene a iniciar lo que es un contencioso administrativo, comentando la necesidad de crear nuevos tribunales. Es donde se decidió de crear tribunales, a partir de 1917, ¿verdad? Entonces ya lo que viene siendo en otros años, como se señala aquí, a partir de 1917, con la ley de amparo, ya nace lo que viene siendo el juicio de amparo, que era el medio de excelencia para controlar. Que siempre, hasta la fecha, el medio de defensa para controlar la constitucionalidad es el juicio de amparo. Entonces ya la figura aparece después de 1936, ¿verdad? Y se repite a partir de 1938, 1967, y ya lo que es el 1980 es donde surge la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. O sea, es así como vino evolucionando, en este caso, el juicio contencioso administrativo, ¿no? Es prácticamente, esto es teoría. Entonces, para que de perdida tengan la noción de cómo inició, en este caso, el juicio contencioso administrativo. Ok. Dice que el Tribunal Federal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre me confundo, pues, porque antes era, como les comento, antes era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y casi siempre trato de repetirlo como lo denominaban antes. Le quitaron la palabra fiscal, ahora es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dice, el Tribunal nació en la ley de justicia fiscal el 27 de agosto de 1936, como ya lo habíamos señalado, siendo promulgado por el presidente Lázaro Cárdenas y refrendado por el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez. Su denominación de origen fue Tribunal Fiscal de la Federación. Antes así se denominaba, Tribunal Fiscal de la Federación. Su integración se conforma por una junta de gobierno y administración, una sala superior y un pleno. También se integra por una sección primera y una sección segunda, así como las salas regionales y metropolitanas. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí este diapositivo nos habla de la estructura, ¿no? De cómo se integra un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se integra por una junta de gobierno y administración. También se integra por una sala superior y pleno y por una sección primera y segunda. Y las salas regionales y metropolitanas. O sea, pues lógicamente las salas metropolitanas se encuentran en las ciudades donde hay más población, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Guadalajara, como puede ser Nuevo León, Monterrey, que diga. Entonces, ya aquí en las ciudades, por ejemplo, donde habitamos nosotros, que no son metropolitanas, son salas regionales. Nosotros aquí en el estado de Sinaloa, contamos con la sala regional, está en Culiacán. Entonces, supongo yo que allá en Chihuahua, pues también se encuentra la sala regional en la ciudad de Chihuahua. Y en este, y en lo que viene siendo Nayarit, ahí sí, no sé si desconozco que exista una sala regional en Tepic, o cerca de Tepic, existe la sala regional, pero toda la jurisdicción corresponde allá a lo que viene siendo de Tepic. Ahí sí estoy un poquito, en cuanto a la estructura, cómo está conformada, pero sí, así es como se maneja en este caso el tribunal, ¿no? O sea, por salas metropolitanas y las ciudades grandes y las ciudades pequeñas por salas regionales, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Bueno, ahora sí, don Ignacio, me apoya a leer esta dispositiva, por favor. Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. El 1 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos y acorde con el artículo primero de las disposiciones transitorias, entró en vigor el 1 de enero de 2006. Procedencia del juicio. Procede en contra de las resoluciones definitivas fiscales y administrativas, o sea, aquellas que no admiten recurso administrativo o cuando su interposición sea optativa. La demanda se presenta a partir de la notificación del acto o de la resolución impugnada, artículo 13 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Ok, entonces ya ven que la diapositiva, como nos dicen, ¿no? ¿Cuándo entró en vigor, en este caso, la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos? O sea, se publicó el 1 de diciembre de 2005 esta ley, o sea, fue cuando ya se publicó y entró en vigor a partir del día 1 de enero de 2006, ¿ok? A partir de ahí ya existe esa ley, entonces ya entró en vigor, ¿qué quiere decir? Que se empezó a aplicar esta ley en enero de 2006. Ahora, en cuanto a la procedencia del juicio, ya lo señalamos con anterioridad, pues procede contra resoluciones definitivas y fiscales. O sea, ¿qué quiere decir? Que definitiva, ¿qué quiere decir? Que esa resolución ya te las ten en este caso diciendo, ¿sabes qué? Notificando, aquí está esta resolución. Y es una resolución definitiva. Entonces, tú, cuando te haces conocedor de esa resolución, ya puedes impugnarla vía juicio contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, también te señala que la demanda se puede presentar. ¿Cuándo puedes presentar la demanda? Se presenta a partir de la notificación del acto o de la resolución impugnada, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, tú eres acreedor a una notificación de una resolución fiscal o una resolución administrativa, a partir de ahí ya puedes en este caso impugnarla vía recurso, vía juicio procedimiento de contencioso administrativo. Entonces, pero, yo, acuérdense que les comenté en la clase pasada, ¿cuándo nosotros, cuánto tiempo tenemos para interponer el procedimiento contencioso administrativo, que también se le denomina juicio de nulidad? Armando. ¿45 días, no? ¿30? Ándale, exacto. Antes, en la ley vieja eran 45, ¿no? Exactamente, exactamente. Acuérdense que lo platicamos, antes eran 45 días, pero hubo una reforma a la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, entonces ahora son 30 días a partir de que surte efecto la notificación. O sea, si a ti te notifican una resolución el día de hoy, esa resolución surte efectos, esa notificación surte efectos hasta el día hábil siguiente, que viene siendo el lunes. Entonces, los 30 días empiezan a contar a partir del martes. Son días hábiles. O sea, olvídense de días, no son días este naturales, son días hábiles. Y esos 30 días, pues yo creo que se vienen introduciendo hasta como en dos meses, porque son días hábiles, pues, entonces tienes más tiempo para presentarla. ¿Cómo la ven? Eso que les quede muy claro. Porque el maestro... ¡Mande! Cuando, 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 en uno de los cuestionarios que subió, dice que si cuánto tiempo tiene uno para contestar la demanda, y dice que tenemos 45 días para contestar la demanda, los mismos que se le dan a la persona para establecerla. Pero ese, ese, ese en el, en la otra, en la que sigue, hombre, en la última, ¿cómo se llama el... El juicio de lesividad. Ah, no, ese es el juicio de lesividad. El juicio de lesividad es otro, es otro procedimiento. Este... Ese en esa, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar, el juicio de lesividad es este... Es cuando, cuando la, la autoridad emite una resolución, y quede en cuenta que la cajetión, pocas palabras, la autoridad que dice, ingias, no, no, la re, la re, entonces, ¿qué hace la autoridad? Interpone un juicio de lesividad para que esa resolución que emitió quede sin efectos. Es cuando comete un error la autoridad, pues. Ok. Ya sea que le beneficie o que le perjudique al contribuyente. Pero cuando la autoridad reconoce que cometió un error al emitir, entonces ella misma interpone un juicio de lesividad para que quede sin efectos. Es muy diferente al juicio contencioso administrativo, que si bien es cierto, sí se lleva ante el tribunal, pero el juicio contencioso administrativo, nada más lo interpone el contribuyente, aquel que le está causando un perjuicio, una grave. Ok. Eso viene siendo el juicio contencioso administrativo. Y son 30 días hábiles para imponerlo, interponerlo, contados a partir del día siguiente, aquel en que surta efectos la notificación. Como les comento, la notificación surta efectos al día siguiente. Si a ti te notifican una resolución el día de hoy, esa notificación surta efectos el lunes. Haz de cuenta que ya está legal. A ti te notifican algo ahora. Y eso, que te notifiquen ahora, no está legalmente notificado. Porque esa notificación surta efectos al día hábil siguiente. O sea que, esa notificación está legalmente notificada hasta el lunes. Ok. Por regla general. Y los 30 días cuentan a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. O sea, el martes es el primer día. Para que, con lo que cuentas tú para impugnar. Y son 30 días hábiles. ¿Verdad? ¿Les quedó claro? Sí. Y acuérdense, aquí lo más importante, haciendo un resumen de todo, pues el juicio, este... Acuérdense que en la otra hablamos del recurso de revocación. El recurso de revocación también es un medio de defensa. Pero si no lo interpones, no pasa nada. Acuérdense que muchos abogados piensan que no es necesario meter el recurso de revocación, que porque tomos, el SAT te lo va a resolver y te lo va a desechar o no lo vas a ganar. Y por eso muchos se van directamente al juicio. Pero no. Muchas veces interpones el recurso de revocación y lo haces con la finalidad de ganar tiempo. Para tener más tiempo, valga la redundancia, para interponer el juicio. ¿Sí me explico? Ya muchas veces, si te vas directamente al juicio de nulidad, o al juicio, al juicio, al procedimiento de contención administrativo, también se le denomina juicio de nulidad. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? También se le denomina juicio de nulidad. A ver, entonces, no sé si les quedó alguna duda. ¿Les quedó algo claro desde este medio de defensa también? Es que está fácil todo. A mí se me hace fácil eso. La forma como les explico. Díganme si les explico enredoso, si les explico muy rápido. Díganme con toda confianza, ¿no? Porque para eso... Ah, voy lento. Híjole, yo pensé que iba a ir rápido. No, no, va bien. No, lo que yo quiero, y siempre se los he comentado, o sea, yo para mí, yo apenas voy iniciando en esto, y la verdad que uno trata de mejorarnos, y quiero que mis ideas, quiero que el conocimiento que yo tengo, compartirlo con ustedes, o sea, que les quede lo más claro esto que estamos, en este caso, aportando para ustedes y para la escuela. Y queda claro, maestro, está bien explicado. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con este, con lo que viene siendo el juicio de lesividad. Bueno, vamos a iniciar entonces con el juicio de lesividad. Armando, apóyame tantito con la introducción al juicio de lesividad. La administración pública procura ajustar sus actos a las resoluciones y a los ordenamientos legales en que se fundan, pero muchas veces estos actos resultan violatorios de la ley por interpretaciones erróneas o dolo de los funcionarios, perjudicando al particular. También el hecho... Una pausa, por favor, así, discúlpame. ¿Te fijas qué es lo que dice al final? ¿Qué es lo que comenté? Interpretaciones erróneas o dolo de los funcionarios. Cometieron un error, pues, ¿verdad? Cuando ellos mismos emiten una resolución y cometen un error. Ok, algo bien claro ahí subrayando eso. Ok, continúe, por favor. También el hecho de que un particular obtenga una resolución administrativa favorable por parte de las autoridades fiscales no le brinda la seguridad jurídica necesaria respecto a la debida aplicación de las disposiciones tributarias. La anterior aseveración deriva de la regulación de la facultad que se otorga a las autoridades fiscales para revocar sus propias determinaciones mediante el llamado juicio de lesividad. Así, el juicio de lesividad. Entonces, el juicio de lesividad es la facultad, es la facultad plena que se le otorga, en este caso, a las autoridades fiscales para poder revocar sus propias resoluciones, ¿verdad? Ya sea por un error, ¿verdad? O dolo. O sea, el error, acuérdense que el error se comete no por causas ajenas a uno. Uno como ser humano comete error, pero no tuviste tú la intención de hacerlo. El dolo es diferente. El dolo, acuérdense que es cuando tienes la intención. Cuando dice uno, voy a pisarle el pie este... Con negocia y ventaja. Y sé que trae un duñero en el dedo gordo, se lo voy a pisar para que le vuela. O sea, ya lo estás haciendo con dolo, pues con maldad, como dicen. Entonces, quiere decir que si la autoridad lo hace, ya sea con dolo, o sea, con la intención de perjudicar, o bien, que simplemente los funcionarios públicos son seres humanos, cometen errores, ya sea por esas dos causas, entonces, causan un perjuicio, en este caso, al particular, o bien, también le causen un, este, beneficio. O sea, le puede causar un perjuicio o le pueden causar un beneficio al particular. Pero, aquí lo importante es que si la, si la, si la, si la emisión de la resolución encuadra en una interpretación errónea o de dolo, de dolo por parte de un funcionario, entonces, ya tiene la, la, la facultad, la autoridad para interponer un juicio de lucividad, porque esa, esa resolución prácticamente no es procedente, porque también estás, si en caso de que le estás ocasionando un, un perjuicio al, al, al contribuyente, pues no le estás dando ninguna seguridad jurídica. ¿Eh? Acuérdense de las garantías de seguridad jurídica del gobernado. Un gobernado se supone que tiene que tener todo la impartición de la ley, la impartición de las disposiciones fiscales, como son. Esas son las garantías de seguridad jurídica. Es la, es la garantía que me están dando a mí, de que las leyes se me están aplicando tal y como deben de ser. ¿Eh? Esa es la garantía de seguridad jurídica. En cambio, es una resolución, si se emite una resolución que no viene en contra de las disposiciones fiscales, entonces está violentando la garantía de seguridad jurídica. Mande, mando. Ahí el juicio de, de, de lesividad, lesividad. Sí. O sea, la misma autoridad lo interpone, pero o sea, me imagino que un juez se equivoca, ¿no? ¿Y quién interpone ese juicio? ¿Otro juez? Pues aquí, aquí no estamos hablando de, 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 o sea, el, el, el SAT, por decir, ¿no? No, me imagino. Estamos hablando de, de resoluciones interpuestas por el mismo SAT. Sí, el SAT. Así es. Y entonces, el mismo, o sea, pero ahí tiene que haber una persona que hace, que emite esa resolución. ¿Quién lo interpone? ¿Quién lo interpone? Lo interpone, lo, hay una, en el SAT hay áreas. En el SAT está el área de servicios al contribuyente, está el área de auditoría fiscal, está el área de recaudación, y está el área jurídica. Entonces, auditoría fiscal, que son, que son, que es la autoridad que más emite resoluciones, que son los que te determinan impuestos. Sí. Comete un error, o lo hace con dolo, o hace cuenta que dice, no, hombre, yo armándolo voy a, porque me cae gordo, o porque, o ya ves como también hay tráfico de influencias, que dice, no, pues, fíjate, ¿sabes qué? Frígate a ese contribuyente, emítele una resolución y cárgale muchos impuestos. Pero si otra, la autoridad se da cuenta, o a un funcionario, y sabes que esa, esa resolución está mal, se fue con dolo. Entonces, hay el área, el área que es encargada para interponer el juicio de lesividad ante el tribunal, se llama Administración Desconcentrada Jurídica, que es la misma, es la misma autoridad con la que se lleva el recurso de revocación que les comenté en la clase pasada. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, quien lo interpone es la Administración Desconcentrada Jurídica. Muy buena, muy buena pregunta tuya, y la verdad que les deja más claro por conducto de quién. Si lo interpone el SAT, si lo interpone la autoridad, ¿pero qué autoridad? Lo interpone la Administración Desconcentrada Jurídica. Administración Desconcentrada Jurídica. Ok. Ok. Ahora dice, nuestra legislación hasta la fecha no existe un concepto o definición de lo que es el juicio de lesividad. El proceso o juicio de lesividad es el intentado por una autoridad administrativa. Es la Administración Desconcentrada Jurídica dentro del proceso contencioso administrativo. Igual, como señalamos antes lo que viene siendo el juicio de la autoridad ante el mismo tribunal, con el fin de anular una resolución favorable a un gobernado que fue emitida por la autoridad en forma ilegal causando una lesión al interés público o del fisco. ¿Verdad? Entonces, puede causar una lesión ya sea al gobernado o puede causar una lesión al fisco. O sea, causa la lesión al gobernado si lo estás perjudicando y causa la lesión al fisco si al gobernado lo estás beneficiando. ¿Verdad? Si estás beneficiando al gobernado de manera indebida le estás diciendo ¿Sabes qué? Te voy a pagar, te voy a devolver de IVA dos millones de pesos. Pero, ¿qué tal si esos dos millones de pesos no le corresponden a la persona? O sea, no tiene derecho. Tiene derecho que le pagues 500 mil no dos millones. Ese millón y medio de diferencia es una lesión al fisco. Lo estás lesionando, es un agravio al fisco. O como le llaman también perjuicio al fisco. ¿Y les quedó claro? Sí, sí. Este, bueno, continuamos, continuamos con el, con el, con el este, con el juicio de lesividad. Acuérdense que aquí, más que nada, es, 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 es cuando es emitido por la autoridad y que lo hace de manera errónea, ¿no? O de manera, o con dolo. Bueno, eh, Armando, me apoyas, por favor, con la definición y regulación del juicio de lesividad. Sí, el juicio de lesividad es el camino ideal para brindar seguridad jurídica a los particulares, pues de nada sirve la figura de la consulta fiscal si bajo cualquier argumento una misma autoridad puede dictar y revocar el contenido de una sentencia trayendo consecuencias económicas y representativas, y represivas en contra del consultante. En nuestro sistema tributario, este juicio se encuentra arreglado en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Ok, entonces cuando lo quieran analizar el artículo 36, pues ahí viene regulado lo que viene haciendo el juicio de lesividad, ¿no? Es este donde nos, prácticamente nos, nos habla de, de, de este procedimiento. Aquí está, el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación señala que las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser notificadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el juicio iniciado por las autoridades fiscales. Ok. Ok. Aquí, pues, de hecho habla de resoluciones individuales favorables a un particular, pero pues también puede ser este, en este caso, que le causen un perjuicio. Ahí, yo creo que hay una laguna, se le puede decir ahí al artículo 36, porque no puede ser nada más favorable, también le pueden causar un perjuicio y que se, siempre y cuando, como les comento, que sea cometida mediante dolo o mediante una actuación errónea por parte de la autoridad. Ahí es cuando procede directamente el juicio de lesividad. Ok. Bueno, continuamos. Dice que la procedencia del juicio de lesividad, dice, aquí, la administración pública en términos del artículo 25 de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puede impugnar las resoluciones dictadas a favor de los contribuyentes, siendo la sala regional a las competentes para conocerlas, ¿verdad? Ya les comenté que las salas regionales, en este caso, son las que, son las que, son la autoridad competente para conocer del juicio de lesividad. Las resoluciones cuya anulidad reclaman las autoridades ante el Tribunal, deben de reunir, reunir los cuatro primeras características que son, que sean definitivas y que no estén sujetas a revisión de oficio. Ok. Que lesionen un interés o que hacen un agravio a la administración, o sea, en este caso, al fisco. Que sean personales y concretas y que sean por escrito. Ok. Y la otra dice que conceda beneficios a un particular o a una agrupación de manera indebida. Entonces, sabemos a lo mismo, pues, o sea, la procedencia del juicio de lesividad, pues, este, volvemos a repetirlo, pues, es cuando causen, ya sea beneficios al gobernado o que cause perjuicio en este caso al fisco. O sea, causa perjuicios de un lado o otro. Exactamente, es recíproco. Al fisco como al particular. Recíproco, es recíproco. Pero acuérdate que, 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 independientemente del efecto, porque ese viene haciendo el efecto, independientemente del efecto, aquí en este caso, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver es que haya sido emitido violentando la seguridad jurídica. O sea, que la, que la, que la autoridad que emitió ese acto administrativo no se apegó a las disposiciones fiscales. ¿Verdad? Ok. Entonces, este, ya sea que lo hizo por error o lo hizo por dolor. O sea, es una cuenta que esa, que esa resolución le emitió la autoridad incumpliendo la ley. Incumpliendo. Entonces, lógicamente, si incumples a la ley o a alguien le vas a cocinar un perjuicio, ya sea a la autoridad o ya sea al mismo contribuyente. ¿Verdad? Profe. Mande. Ya me tengo que retirar. Ya que le dije. ¿Qué te pareció la clase? Mande. ¿Qué te pareció la clase? No, bien. De hecho, pues me parece bien. Ustedes saben que sí me gustan las clases porque explica bien y todo y se le entiende. Y es una, explica muy este, sí, o sea, de una manera que, pues el vocabulario que le entendemos nosotros. Así es que sí debe de ser, que entiendan, es lo que yo me interesa a mí que entiendan y ya saben, les vuelvo a recalcar, cualquier error que noten, soy un ser humano, cometo errores, cualquier inconsistencia en la forma de explicarles o cualquier situación de las cuales ustedes no estén conformes, díganmelo la verdad y con gusto lo subsanamos o lo tratamos de corregir. No, no, de hecho, está bien y de hecho, la materia está fácil, no está tan, no está complicada. Sí, trato de facilitarla, no crean, porque hay cosas muy, muy, muy difíciles en Derecho Oficial es como todo, pero trato de facilitarles a ustedes el aprendizaje. Ok, no, gracias. O quieren que la próxima me la miente difícil, no, 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 pero, mejor no la llevamos, hey, mejor no la llevamos así calmadito, ¿para qué tanta agresividad? Sí, no, entonces, a ver, gracias, profe, ahí estamos en contacto, ahí le he hecho un fonazo. Cualquier cosa, ya sabes, estoy a la orden para atenderte, de hecho, ya vamos a concluir, ya me quedan como unas tres dispositivos, cuatro nada más. Ok, muchas gracias, buenas noches y ahí, don Ignacio, Luz, buenas noches, que le va bien, vemos, gracias, saludos, hasta luego, ay, bueno, ahora, continuamos nosotros, aquí con lo que viene siendo las partes y plazos en el juicio de lesividad, don Ignacio, apóyeme por favor para leer la diapositiva, ahora sí entre usted y yo, porque el plazo es de muchachita Luz. la lesividad, las partes son las mismas que cuando el particular promueve con la salvedad de que la parte actora es la administración y el demandado es el particular beneficiado con la resolución impugnada, las autoridades tienen un plazo de cinco años para presentar la demanda siguiente a la fecha en que se emita la resolución. Sí, ese es bastante el plazo de si se dio cuenta de cinco años para interponerlo. Aquí están hablando en el caso de que el particular sea el beneficiado, ¿verdad? Aquí, pues existen las dos partes, viene siendo la parte actora, pues en este caso aquí es la autoridad, porque es la que interpone el juicio, ¿verdad? Y el demandado, pues es el particular, siempre y cuando se dé el caso en que el particular fue el beneficiado con la resolución, ¿verdad? Si un particular es beneficiado con una resolución y dice el otro de, epa, esta resolución no te corresponde y a ti, este, no, 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 no es este emitida conforme derecho, entonces lo que yo, lo que yo procedo a hacer es interponer el juicio o lesividad. Entonces, continuamos. La conformación y la contestación de la demanda, igual que la demanda ordinaria que, que su confirmación contiene los mismos apartados debiendo de presentar ante la sala regional competente, ¿verdad? Pues, ¿cómo podemos saber? No sé si nunca ustedes han tenido conocimiento o han observado una estructura de una demanda, pues, primeramente se señala el nombre de la persona, quien está demandando, que señale el domicilio para ir recibiendo comunicaciones, a quien autoriza, en este caso, para defenderlo en el juicio. Entonces, ya vienen los hechos, al final, ya posteriormente los hechos vienen los agravios, las autoridades demandadas, son diversos, en este caso, datos, ¿no?, que son, indispensables para la demanda. Ahora señala que el contribuyente tiene un plazo de 45 días hábiles siguientes a aquel en que resulta efectos el emplazamiento. Si este último se encuentra en el extranjero, el Código Fiscal de Procedimientos Civiles señala que se ampliará prudente el término del emplazamiento. Lógicamente, si vive en el extranjero por la distancia, entonces, la legislación le da esa facilidad, en este caso, al contribuyente para dar la contestación, ¿verdad? Dice que debe de referirse a todos los hechos que le sean imputados, pudiendo estos ser aceptados por ser ciertos, negados, abstenerse por no ser propios o dar una versión de cómo ocurrieron. También demostrar que los conceptos en su contra son infundados cuando no le asiste la razón al demandante, son insuficientes o cuando no se logra desvirtuar en su totalidad la fundamentación y motivación. Esto, como le digo, esta diapositiva prácticamente nos está hablando de la contestación de la demanda, ¿verdad? En este caso, el contribuyente, ¿qué requisitos o qué elementos son los que debe de utilizar para dar contestación a la demanda? ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí. Bueno. Pues ya para finalizar, para finalizar en este caso la clase, ya pues este, traté como les comento, hacerlo lo más reducido posible. Ya hablando en términos de la sentencia, dice que la sentencia que se dicte por la sala regional es declarativa y puede ser impugnada por el demandado. O sea, igual, no por simplemente el hecho de que la administración o la autoridad interponga un juicio de lesividad, ya va a, quiere decir que ya va a ganar, ¿no? El demandado todavía si está inconforme lo puede impugnar, ¿eh? ¿Y cómo lo va a impugnar esa resolución? Aquí está muy clara, va a ser por la vía del amparo directo, ¿verdad? En este caso, si el demandado es el que está inconforme con esa resolución, con esa sentencia emitida dentro del juicio de lesividad, debe de interponerla mediante amparo directo. Pero si es la actora o bien, esa es la autoridad, debe ser mediante un recurso de revisión. Esos dos, esos dos procedimientos se van a llevar ante un tribunal colegiado de circuito, ¿verdad? ¿Han oído hablar de los tribunales colegiados de circuito? Yo sí, es como la Suprema Corte, ¿no? Cuando ya va a ser el amparo. No, pues aquí la Suprema Corte pues es la, es la autoridad suprema, ¿no? Es como la palabra lo dice. Los tribunales colegiados de circuito sí pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Entonces, si nos hablamos en términos estructurales, la autoridad máxima del Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí le vienen ya los tribunales, si nos vamos hacia abajo, ya vienen los tribunales colegiados de circuito, ¿verdad? Y de abajo de los tribunales colegiados de circuito vienen las, creo que son las salas regionales, y abajo de las salas regionales ya vienen los juzgados de distrito, que son los juzgados federales, ¿verdad? Entonces, dice que la sentencia debe de reconocer la legalidad o validez de la resolución favorable, ya sea que esa resolución que emitió en este caso la autoridad es legal o es válida, o a su vez declarar la nulidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esa resolución, si es procedente del juicio de los juzgados, va a declarar la nulidad, o sea, esa resolución al declarar la nulidad, quiere decir que ya, como la palabra lo dice, esa resolución va a ser nula, no va a tener ningún efecto ya, ¿verdad? Porque ya, ya sea porque le haya causado un perjuicio al contribuyente o bien un perjuicio al fisco, o similar, un beneficio al contribuyente o un beneficio al fisco. según las causales previstas en el artículo 51 de la ley federal del procedimiento contra el cienso administrativo, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna duda, si tengan a hacer algún comentario al respecto. ¡Gracias!